Peppa, Peppa, Peppa. ¿Qué ocurre, Emily? No olvides decirles a todos esos niños que hay ahí que se suscriban al canal. ¡Ah, es verdad! ¡Suscribiros al canal! Hoy, Peppa Pig, Mamá Pig, Papá Pig y George Pig visitan el zoo. Mira qué bonito visto desde arriba. ¡Ah! Cuántos animales hay, ¿verdad? Nos acercamos un poquito más para verlo mejor. Venga, vamos. Aquí están los leones. Y aquí los osos panda con su hijito. Y al lado de ellos, el elefante, la jirafa, el hipopótamo y el rinoceronte. ¡Guau! Y aquí los pingüinos. Y también hay flamencos, pelícanos y cocodrilos. ¡Guau! ¡Hala! Y también monos. Hola, buenos días, señora. Quería cuatro entradas, dos infantiles y dos adultos. Por supuesto, señora. Serán cincuenta euros las cuatro entradas. Tome, cóbrese los cincuenta euros. ¡Vamos para adentro, niños! ¡Venga! ¡Entrar! ¡Se abre la puerta ya! ¡Hala! ¡Qué grande, mami! ¡Cuántos animales! ¡Qué bien lo vamos a pasar! Mirad, Peppa y George. Estos son los leones y tienen una cría. ¡Ay, sí, papi! ¡Oh, el cachorrito de león! ¡Sí, sí! ¡Dinosaurio, dinosaurio! Mirad, y también hay linces. Da un poquito de miedo el ruido que hace el león, ¿eh? No preocuparos, hijos. No van a haceros absolutamente nada. El león es guapísimo, niños. Mirad qué melena tiene. Lo voy a grabar todo, todo, todo con mi cámara nueva. ¡Mami, ya me he terminado el refresco! Pues tíralo a la papelera, Peppa. ¡Sí, mami! ¡Ya voy! Ya está. Así se queda el zoo muy limpito para que los animales que viven aquí estén muy a gustito. ¡Mami, mami! ¡Los osos panda! ¡Son preciosos, hija! ¡Y tienen un bebé! ¡Hola, osito panda! ¡Hola! ¡Hola, bonito! ¡Estoy aquí! ¡Me llamo Peppa Pig! Vamos a ver a la cebra, el elefante, el dinoceronte y todos esos animales que están aquí al lado. ¡Ay, sí, mami, sí! ¡Qué ganas tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, George! ¡Están comiendo! ¡Y la cebra es un cachorrito! ¡Ah, y les están limpiando también! ¡Muy bien! ¿Y eso, señor, que trae en la carretilla, qué es? Es paja, para ponerles en el suelo y que estén bien limpios. ¡Qué ilusión me hace! Nunca había visto un pingüino de verdad. ¡Y tienen cachorritos! ¡Se parecen a los dinosaurios! ¡Me están mirando a mí! ¡Ja, ja! ¡Les gustan! ¡Les gustan los pingüinitos! ¡Precisamente ahora les voy a dar de comer! ¿Queréis darles de comer vosotros este pescado, niños? ¡Os va a encantar! ¡Ah, ¿de verdad podemos? ¡Sí, señor, claro que queremos darles de comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad, niños, los monos! ¡Qué bonitos! ¡Mira, George! ¡Esa mona tiene un hijito colgado al cuello! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese será el papá! ¡Anda, qué chuli! ¡Encima de los árboles! Seguimos por aquí, niños. Esta flecha indica que ahí están los cocodrilos. ¿Y esa ave blanca con ese pico tan grande, qué es, papá? Se llama Pelícano. ¡Y esos tan bonitos de color rosa! ¡Oh, hija, esos son flamencos! ¿Quién hace ese ruido tan fuerte? ¡Es el cocodrilo, Peppa! ¡Ay, por Dios! ¡Si aquí hay una serpiente! ¡Ay, qué miedo! ¡A mí me gusta, me gusta! ¡Parece un dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio! ¡George, no lo toques! ¡Que es peligrosa! ¡Quédate ahí quieto, George, que te estoy grabando con la cámara! ¡De eso nada! ¡El niño se tiene que alejar de la serpiente! ¡No se preocupe, señora! ¡Esté totalmente tranquila! ¡Esta serpiente es totalmente inofensiva! ¡Lo que pasa es que siempre se nos escapa! ¡Ve! ¡No hace nada! ¡No se preocupe que me la llevo enseguida! ¡Mira, George! ¡Este es el sitio de las aves! ¡Qué bonitas son, ¿verdad? ¡Sí, Peppa, sí! ¡Tienen muchos colores distintos! ¡Y qué picos más grandes! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Son preciosas! ¡Y los pavos reales son espectaculares! ¡Qué colas más bonitas! Bueno, niños, pues se ha acabado la visita al zoo. ¿Queréis un helado? ¡Sí, sí! ¡Queremos dos helados de vainilla! ¡Dos cucuruchos de vainilla, Rebeca Rabbit! ¿Lo habéis pasado bien, niños? ¡Eso, Peppa, George! ¿Lo habéis pasado bien? ¡Nos ha encantado el zoo, mamá! ¡Tenemos que volver! ¡Sí, yo también quiero volver! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Habéis estado atentos? ¿Sí? Pues a ver si contestáis bien a esta pregunta. ¿Quién persiguió a Mamá Pig por todo el zoo sin que ella se diera cuenta? ¿Fue una serpiente completamente inofensiva? ¿O fue este pingüino tan simpático? ¿O quizá quien persiguió a Mamá Pig por todo el zoo fue este flamenco tan bonito? Si sabes la respuesta correcta, escríbela en los comentarios del vídeo. Y no olvides suscribirte al canal, así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. ¡Abracitos!